para él, yo quiero vivir solo para él, habrá alguien que diga, pastor no me pones, yo quiero entregarle mi vida a él, y lo rendirme completo en este día, habrá alguien que todavía no ha hecho una decisión completa, que todavía está pensando, no lo pienses más, ya Cristo te hizo libre, no lo pienses más, ven a él en esta hora, ven a su presencia en esta hora, y recibe de Jesús, la libertad, la libertad, la libertad, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias a Jesús, gracias Señor Padre, tu le pones, prepara mis sueños, si Padre, tu le gracias Señor, que tu le ayude, gloria a Dios, seguir confiando en tu esperanza, si veces hay aquí que está enfermo, que le diga la oración de sanidad divina, diga pastor, ore por mí, me siento enfermo, tengo necesidad de oración en esta hora, que Dios salve mi cuerpo, amén, Cristo llevó tus enfermedades a la cruz, llevó tus heridas a la cruz, ¿quiénes hay de aquí libre? Amén, Él está aquí en este enlace, está aquí, gracias Señor, gracias Señor, que bueno, todo está con bueno, todo está con salvo, gracias a Dios, amén, 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 gloria a Dios, salvador divino, por favor, conmigo los anuncios, agita los anuncios, amén, su hermana, Nersi, ¿verdad? Amén, esta jovencita, cumpleaños, ¿cuándo te cumple hoy? Ayer lo cumplió, pasa por aquí, quiere morar por ti, queremos hacer una oración especial por esta joven, que Dios cuide de esta joven de una manera especial, Dios tome control de su vida completa, gloria a Jesús, amén, que ella pueda rendirse completa, dar su juventud completa al Señor, alegría, por favor, mi esposa pasa por aquí, la líder de esta joven, hermano Inosca, amén, borrar por ella, en esta hora, gloria a Jesús, que Dios haga una oración especial en esta joven, la ayude, la fortaleza, la dirige, esta joven puede entregar su vida completa al Señor, rendirse completa a Dios, que pueda ser una misionera de Cristo, aleluya, sí, Padre, sí, Señor, cuida de ella, mi Dios, cuida, Padre, de esta joven, Dios, yo te pido, Dios, tu mano divina sobre ella, tu mano protectora sobre esta joven, Dios, sobre su mente, sobre su mente, Dios, cuida, Dios, de su mente, tu ramas, Padre, con ángeles guardiares, ay, bendita, tu gloria, Dios, Padre, ahora mismo, ángeles, ángeles, Señor, guardiares, que cuides de la mente de esta joven, Dios, mmm, Señor, saca todo pensamiento contrario, y toda confusión, ahora mismo, en el nombre de Jesús, para que esta joven pueda adorarte y buscarte en espíritu, en verdad, pueda acercarse a ti cada día más, Señor, ella pueda ver tu amor, tu compasión, pueda ver, mi Dios, lo que tú has hecho por ella, Madre de Celestia, dale, dale tu bendición, dale tu ayuda, cúbrela, ahora mismo, cúbrela, cúbrela con las alas de lo divotente, pon sobre ella, alamazo, 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 ahora mismo, ramasía, alamazo, pon en ella, Padre, unción especial, unción del cielo, alamazo, alamazo, en el nombre de Jesús, cubre esta joven, cubre, el Señor está joven, ahora mismo, alamazo, 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 Señor, quita toda amargura, alamazo, arraig, desamareca, ahora, alamazo, y ramas, alamazo, alamazo, papá, duría el corazón, ahora mismo, Señor, toma control, Señor, que conoce los sufrimientos de ella, Padre, Señor, toma control, ahora mismo, papá, toma control de su mente, su corazón, su vida, mi Dios, dale guianza, digersión del espíritu, dale tu ayuda, Padre, que ella pueda someterse, con perra, mi Dios, vivir para ti, confiar en ti, Dios, Señor, esta aventura, depender totalmente de ti, depender, totalmente de tu paz, está el timano, Señor, es tu, mi amigo, cubre de mi trabajo, en el nombre de Dios, como Padre, gracias. Amén. 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 ah 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 no se olviden los oficiales y los líderes líderes entonces ustedes vieron el mensaje ahí, queremos ver, gloria a Jesús, aleluya, lo que le pedimos el mes pasado, gloria a Jesús, por escrito, yo quiero que usted me traiga su trabajo, lo que va a comenzar a desarrollar este año, gloria a Jesús, por lo que ya está desarrollando, tráigalo por escrito, por favor, el sábado a las dos, sin falla, sin falla, así que si está en fe, no vaya, el Señor no va a sanar ahí, vamos a hacer una acción de fe para que Dios lo salva, y usted pueda estar en la armonía, así que los queremos ver a todos los oficiales de los líderes, el sábado sin falla, en mi casa, a las dos de la tarde, gloria a Jesús, el domingo estaremos en el culto glorioso, amén, venga a disfrutar de la bendición de Dios este domingo, gloria a Jesús, aleluya, oremos por esta semana, Juanita, hermano Raúl, vienen viernes, vienen, regresan de Puerto Rico, oremos por ese viaje, también nuestro hermano Valtra, regresa mañana, amén, dejó a mi hermana Daisy por ahí solita, gloria a Jesús, amén, pero ella mañana lo está esperando con un armonía tremendo, amén, gloria a Jesús, así que, oremos por ello, verdad, para que Dios venga con bien la regreso, hasta sus hogares, gloria a Jesús, hay aquí un anuncio, potemplo, gloria a Jesús, un menú tremendo, así que, vaya potemplo, hasta la parte de atrás, no se me vaya, vaya, pase por allí, gloria a Jesús, amén, solamente son cinco dólares, gloria a Jesús, tenemos arroz blanco, arroz con carne, grita, gloria a Jesús, y habichuela, y pernil, pernil, así que vaya allí mi amado, mire, ahí hay tremenda comida, por cinco dólares, olvídese, y está caliente, y está caliente, mire, vaya por allí, coma, porque si te vas matando, gasta diez pesos, y aquí pues son solamente cinco, gloria a Jesús, hasta con soda, le dan hasta soda, es un especial, amén, que bueno, no cocine en su casa, coma aquí, gloria a Jesús, hermano, cuando es bien, mi hermano, va a ser despedido, en esta hora, en oración, gloria al Señor, buen Dios, mi Padre, te honramos Dios, autor de la vida, te doy gracias, gracias por los cánticos, gracias por las alabanzas que han subido al trono de tu gloria, gracias por los músicos, gracias por la escuela dominicana, gracias por la enseñanza de este día, gracias por tu palabra que ha sido expuesta a Dios, gracias por la cruz, gracias por la cruz, gracias porque cargaste nuestros pecados, nos llevaste tú, y nos has hecho libres, Señor, y nos vamos de este lugar diciendo que somos libres, porque tú nos hiciste libres, Cristo de la gloria, bendice este pueblo, dale una unión especial a este pueblo Dios, ayuda en este resto de semana, Dios sabe, tú sabes, Señor, con que nos confrontamos allá afuera, todos los días, mi Dios, nuestras luchas allá afuera, nos pedimos a ti el soporte, la ayuda, Señor, que nos ayude, que no nos hallemos, Señor, que no nos hallemos por nada, Dios, sino que nos mantengamos limpios, puros y santos, Padre, que si tú vienes, Señor, podamos estar listos para irnos contigo, guárdanos del mar, y darnos tu protección durante toda la semana, Padre, Señor, gracias por todo, bendícenos, y guíanos, y guárdanos, y llévanos en paz por la bendición del Padre, y la del Hijo, y la del Espíritu Santo, amén, Señor, amén, que por la noticia, amén, que por la noticia, amén, y la del Espíritu Santo, amén.